Soy floricultor, señores, y soy de Villa Guerrero En el Estado de México hay un municipio especial De nombre Villa Guerrero, que hasta se ha hecho viral Ahí siembran hermosas flores, tierra de floricultores Paraíso de las flores, así ya lo bautizaron De aquí salen las mejores, para los consumidores Para México y al extranjero, de mero, niña guerrero Sembrarlas no es nada fácil, es mucha la inversión Al patrón no hay descanso, es mucha dedicación Hay muchos que le han pegado, y otros que dan drogados Soy floricultor, mi gente, no me da pena decirlo Como cada madrugada, voy rumbo a mi destino Con mi droga bien cargada, a Dios siempre me persino Voy a hablar ahora, de la otra cara de la moneda El abono está muy caro, el fumigo, ni se diga También el peterre y el nylon, y mucho más la varilla Para los productores, esto es una pesadilla Y no solo son los insumos, también los cambios de clima La madre naturaleza, que le ayudemos, nos grita Vientos y feas granizadas, y el calorón, ni se diga Sus trailers van bien cargados, en fechas muy importantes Mes de los enamorados, en mayo a las madrecitas Noviembre, fieles, difuntos, diciembre a nuestras lupitas La Virgen de Guadalupe, en su manto lo decía Por eso a muchas iglesias, las arreglan de alegría Acordad de variedades, porque representan vida Las mujeres se derriten, cuando les regalan flores Y si son su punto débil, si les das de las mejores No hay mujer que se resista, al hombre que así conquista Soy floricultora, mi gente, y a mucho orgullo lo pido Como cada madrugada, voy rumbo a mi destino Con mi troca bien cargada, a Dios siempre me persino Gracias por ver el video